¡Gracias! Muchas gracias, doctor. Bueno, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a presentar el tema del virus de la inmunodeficiencia humana. Vamos a ver, estos van a ser los puntos que voy a tocar, los hitos históricos principales del VIH, epidemiología, virología, la patogenia, historia natural, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, tratamiento y finalmente el caso clínico. Bueno, vamos a ver los hitos históricos. Esos son los más importantes que se han presentado en la historia porque en realidad han habido más sucesos. Primero, en 1981 se reportaron los primeros casos de pacientes atípicos. Eran pacientes que eran homosexuales que a una edad temprana y previamente sanos debutaban con una neumonía con neumocitis carini y sarcoma de Kaposi, así que eran enfermedades que normalmente se veían en personas de edad más avanzada o con enfermedades con comorbilidades. Entonces, esto llamó la atención. Luego se siguió investigando y ya en el año de 1984 se aisló el virus. En el año de 1987 surgieron los primeros antirretrovirales y ya se aplicó en el VIH ya como una terapia establecida como la terapia antirretroviral combinada o TAR en el VIH. Y a partir de esta fecha es que se ha podido controlar mejor esta pandemia. Con respecto a la epidemiología, estos son datos a nivel mundial registrados en la página de ONU-Sida del año 2020. Y podemos ver que para el 2020, bueno, en 2020 registraron datos del 2019, ¿no? Y en el 2019 entonces se habían registrado 38 millones de personas que estaban viviendo aún con el VIH. En ese año, solamente en el 2019, 1.7 millones habían contraído de nuevo la enfermedad. Y también en el 2019, 690.000 personas murieron por enfermedades relacionadas con el SIDA. De los 38 millones que mencioné que se reportaron en el 2019, podemos ver la distribución mundial. Y podemos ver aquí a nuestro continente, vemos que en América Latina se registraron 2.1 millones. Que si lo comparamos con otros lugares del mundo, no es tan alto. Lo que sí podemos ver es que las cifras más altas se encuentran a nivel de África Oriental y Meridional. Alrededor de 20 millones solamente aquí. Ahora, si vamos con la epidemiología de nuestro país. Estos son los datos del boletín de la situación epidemiológica del VIH-Sida en Perú. Actualizado hasta octubre del año 2020. Entonces, podemos ver aquí esta gráfica, en los cuales son los datos reportados en los últimos 20 años. También nos informan que, por ejemplo, el primer caso que se apreció en Perú de esa enfermedad fue en el año de 1983. Y desde que llegó al Perú hasta el 2020, se han registrado 134.619 casos de VIH. Y han llegado al estadio SIDA 45.346 personas. Si vemos también la tendencia de cómo ha ido progresando esta enfermedad, podemos ver que del 2000 al 2010 había como que llegado a una meseta. Pero en los últimos 10 años ha seguido aumentando. Y también podemos ver que aquí hay una caída brusca del 2019 al 2020. Y no es porque no haya habido contagios, sino es porque no se ha hecho el registro. Pero no hubo un subregistro debido a la pandemia del COVID. También podemos ver aquí, en esta otra gráfica, la frecuencia de los casos según departamentos. Y vamos a ver que el 78.7% de los casos se concentran en estos principales seis departamentos. En Lima, Loreto, La Libertad, Arequipa, Ucayali y Eica. Y solamente en Lima y Callao se reporta el 54.8%. O sea, más de la mitad solamente está concentrado en Lima y Callao. Aquí también podemos ver, aparte de la epidemiología, vemos la distribución de acuerdo al sexo y a la edad. Entonces podemos ver que la gran mayoría de casos, tanto de VIH como de SIDA, se da en varones casi en una relación de 2 a 1. Y también en el boletín mencionan que se da principalmente en varones, la forma de transmisión, de transmisión sexual y en hombres que tienen sexo con hombres. Y la edad va a ser principalmente de 20 a 39 años. Es la edad donde mayor prevalencia hay, tanto de VIH como de SIDA. Y también en el boletín podemos ver aquí, ¿no? Como ya les había ido mencionando, cómo ha ido progresando y también según las etapas de vida. Bueno, lógicamente es más prevalente tanto en jóvenes como en adultos, de 20 a 39 años. Y también se menciona en el boletín que si bien hemos estado viendo el VIH ha ido aumentando, los casos de SIDA se han mantenido estables, gracias al tratamiento retroviral que se ofrece ahora. Y eso sería con respecto a la epidemiología. Ahora vamos a hablar con respecto a la virología. Bueno, primero mencionar que es un virus ARN, pertenece a la familia retroviridae, donde también podemos encontrar a los virus HTLV. Pertenece al género lentiviridae. Y vamos a tener dos tipos de VIH, el VIH1 y el VIH2. El VIH1 es el principal y es el responsable de la pandemia. El VIH2 solamente está confinada principalmente a nivel de África y también se menciona que tiene baja transmisibilidad y es por eso que no se ha expandido tanto como el VIH1. Ahora, el VIH1 también tiene muchas variaciones. Podemos encontrar cuatro grupos principales que son el MNOIP y el M es el que está distribuido a nivel mundial. Y además de los grupos, tiene también subtipos. Ahora, esto es importante porque como tiene mucha variabilidad genética, va a ser también difícil establecer una vacuna que tenga actividad contra todas estas cepas. Como ya lo voy a mencionar más adelante también. Con respecto a la estructura del virus, vamos a ver en sus componentes. Primero, si es un virus ARN, vamos a encontrar dos cadenas de ARN. También vamos a encontrar tres genes principales estructurales, ya que tiene otros genes no estructurales. Dentro de los genes estructurales tenemos el gen GAC, que va a dar origen a las proteínas estructurales de la cápside y de la membrana, como la proteína P24, que se usa también como antígeno para el diagnóstico precoz. Tenemos otras proteínas, como la proteína P7 o P17 de la matriz. También tenemos el gen Pol, que va a sintetizar enzimas necesarias para su replicación, como son la integrasa, la retrotranscriptasa y la proteasa. Y tenemos al tercer gen, que es el ENF, que va a dar origen a las proteínas GP, son glicoproteínas GP120 y GP41, que son necesarias para la unión del virus a su célula huésped. Ahora vamos a ver cómo es que ocurre la patogenia de este virus. Bueno, he mencionado que este virus tiene el GP120. El GP120 se va a unir al CD4. El CD4 está presente en algunas células del sistema inmunológico, como son los linfocitos TCD4, los macrófagos, los monocitos y las células dendríticas. Este es el primer paso para que pueda ingresar la unión GP120 y CD4. El segundo paso va a ser la unión del GP41 con un co-receptor. Este co-receptor también tiene que estar presente en la célula huésped. Y vamos a tener dos tipos, el CXR4 y el CCR5. El primero está presente solamente en los linfocitos T y el segundo, el CCR5 está presente tanto en los linfocitos T, CD4, en los macrófagos, los monocitos y las células dendríticas. Ahora, ¿qué pasaría? Y hay personas que tienen mutaciones en los co-receptores. Entonces, si tiene una mutación homocigota, o sea, no hay expresión de este co-receptor, entonces la persona ya tendría una resistencia para adquirir la enfermedad. O sea, es inmune la enfermedad. Hay algunos casos también. Y si tiene una mutación heterocigota, entonces la persona que, digamos, se infecte va a ser la enfermedad, pero de una forma mucho más leve. Porque la tasa de ingreso va a ser menor hacia las células dianas. Ya, esto aquí también podemos verlo en el lado derecho. La unión de GP120 y del GP41 con el receptor. Luego de que se produce la unión, se produce la fusión de membranas e ingresa el genoma con la nucleocapside. Y luego, cuando ya está dentro en el citoplasma, se produce la retrotranscripción gracias a la enzima retrotranscriptasa. Entonces, pasa del ARN que tiene a ADN. Y este ADN es integrado al ADN de la célula huésped mediante la enzima integrasa. Luego, este ADN, bueno, se produce la transcripción, la traducción y se van a sintetizar las proteínas. Y estas proteínas se van a ensamblar para formar los nuevos virus mediante la enzima proteasa. Y también aquí podemos ver que en cada uno de estos procesos actúan los diferentes antirretrovirales. Y eso lo voy a ampliar un poco más cuando hable del tratamiento. Ahora, con respecto a la patogenia. Vamos a hablar primero de la transmisión. Sabemos que tenemos tres formas principales para la transmisión del VIH. Sexual, parenteral y vertical. En cuanto a la transmisión sexual, bueno, voy a mencionar unos puntos que me parecen importantes que conozcamos. Por ejemplo, ¿qué es más frecuente? Como hemos visto, es más frecuente en el Perú la transmisión de hombres que tienen sexo con hombres. ¿Por qué? Porque va a ser más frecuente también la forma de cuando la relación sexual es anal receptivo. Porque la mucosa anal es más susceptible a los traumas comparado con la mucosa vaginal. Porque la mucosa vaginal es más gruesa y también tiene más capacidad elástica de distenderse. Además que también en la mucosa anal y rectal hay mayor presencia en la submucosa de ganglios linfáticos. Entonces, también como hay mayor exposición de las células diana para que el VIH pueda infectar. También es más frecuente el contagio de varón a mujer. Porque en una relación sexual vaginal receptiva, la mujer permanece más tiempo expuesta al semen del varón que el varón a las secreciones de la mujer. Por eso hay esa relación. Y también va a ser más frecuente en coexistencia con otras infecciones de transmisión sexual. Puede ser porque generan solución de continuidad. Por ejemplo, en la presencia de úlceras. O puede ser también porque como hay una infección de transmisión sexual, hay una infección y un proceso de inflamación local. Eso llama a que estén en ese lugar mayor cantidad de linfocitos. Entonces, también aumenta las células dianas locales donde puede unirse directamente el VIH. Con respecto a la transmisión parenteral. Vamos a ver qué es la forma de transmisión más riesgosa. Aquí podemos ver en este cuadro el riesgo por 10.000 exposiciones. Y vemos también de forma comparativa que la que sería más efectiva de contagio, porque es prácticamente algo directo, es la transfusión sanguínea. O bueno, la transfusión sanguínea. Y la transmisión parenteral también entonces se podría dar en el personal sanitario. Cuando hay contacto con sangre o con secreciones de una persona infectada. Con respecto a este tema, en el personal sanitario, también se menciona que el VIH tiene menos riesgo de contagio que el virus de la hepatitis C. Y estos dos menos que el virus de la hepatitis B. Pero aún así hay un poco de riesgo. Por ejemplo, aquí vemos que es 23 con respecto a 9.252. Es mucho menor. Los factores de riesgo que van a influir en el contagio va a ser el volumen de la secreción a la cual estamos expuestos. También el tiempo de exposición y la vía de entrada. Por ejemplo, si al momento en el cual tenemos contacto, tenemos una solución de continuidad. Y por ahí también sería una vía de entrada más fácil. También se menciona que secreciones son potencialmente contagiosas. Y tenemos el líquido sefororrequidio, el líquido senovial, preoral, el líquido pericardico, el líquido peritoneal y el líquido amniótico. Pero todos estos son menores que la sangre. La sangre tiene mucha más tasa de contagio. Las secreciones que no son contagiosas son las heces, las secreciones nasales, saliva, el esputo, el sudor, las lágrimas, la orina y los vómitos. Con respecto a la transmisión vertical, esta se puede dar en tres momentos. Primero, cuando el feto, por transmisión transplacentaria, también se puede dar en el parto, que es la principal, porque hay un contacto directo. Y también en la lactancia, por transmisión de la leche materna. Y el principal factor asociado va a ser la carga viral de la madre. Es por eso que las estrategias que se usan para evitar esta transmisión vertical es, primero, y lo más importante, mantener el tratamiento de la gestante, que se indica a partir del segundo trimestre. ¿Para qué? Para mantener la carga viral en valores bajos, controlados. También, otra estrategia es que el parto sea mediante cesárea, porque es más controlado. Y también que en el recién nacido se le dé tratamiento por las primeras seis semanas, un tratamiento profiláctico. Y también otra recomendación que se le da para evitar la transmisión vertical es evitar la lactancia o mantener el tratamiento para mantener la carga viral muy baja. Y con todas estas medidas profilácticas se ha reducido la transmisión vertical a menos del 1%. Aquí podemos ver este cuadro también de la situación epidemiológica del Perú. ¿Cuáles son las formas de transmisión más frecuentes? Vemos que la sexual representa un 98.37%, es la principal, seguida de la vertical con 1.39% y luego la parenteral. Ya, eso fue con respecto a la transmisión. Ahora, la patogenia. Bueno, primero entonces ingresa el virus, ¿no? Va a ingresar ya sea por una solución de continuidad a la mucosa o si no, también puede hacer uso de las células dendríticas que se encuentran en el epitelio, a las cuales también puede infectar, ¿no? Como ya había mostrado en la primera parte. Puede infectar y estas le van a servir de vehículo para que transporte el virus hacia zonas más profundas. Entonces, luego pueden infectar a los linfocitos TCD4, tanto a los que están activados como a los que están en reposo. Por ejemplo, aquí hay una diferencia, ¿no? Los linfocitos que están activos producen mayor cantidad de virus, pero los que están en reposo son más abundantes. O sea, en ambos casos les favorece al VIH. Luego hay mayor, entonces hay tasas de aumento de la replicación del VIH y también empieza a diseminarse. La diseminación va a empezar primero a los ganglios linfáticos regionales, ¿no? Si la transmisión fue por transmisión sexual a los ganglios inguinales y luego va a haber la diseminación hacia otros ganglios, hacia los órganos linfáticos secundarios. Y ya en esta etapa de la transmisión es donde se produce la respuesta inmune. Sin embargo, se menciona que el VIH tiene mecanismos para escapar a la respuesta inmune, que son principalmente dos, que son la mutación constante, por lo cual cambian sus antígenos. Entonces, los anticuerpos que generamos no son eficientes y que esto también influye al momento de querer hacer una vacuna y también la situación que se coloca en órganos inmunológicamente protegidos, ¿no? A los cuales no hay una respuesta inmunológica fuerte. Y gracias a esto, bueno, gracias a la respuesta inmune, se puede tener un control parcial. Sin embargo, el VIH va a permanecer en una replicación constante, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otros virus. Por ejemplo, el herpes virus permanece de forma latente. O sea, ha infectado, pero está latente. En cambio, este no. El VIH va a permanecer de forma constante replicándose. Ahora, en este punto también mencionar que hasta antes de la diseminación, o sea, cuando es local, como es local, todavía no vamos a poder detectar el virus en sangre. Pero ya a partir de la diseminación que se da en días, a partir generalmente de la segunda semana, ya se puede detectar el virus en sangre. Y aquí se usa, por ejemplo, el antígeno P24. Ahora, con la historia natural. Vamos a ver, entonces, que tenemos tres etapas. Una etapa inicial, una etapa crónica y una etapa final. Aquí vemos en este cuadro cómo va evolucionando con respecto a los linfocitos TCD4 y a la carga viral. Entonces, primero vamos a ver, esa es la carga viral, ¿no? Primero hay un aumento brusco cuando se da la viremia, por lo cual también caen los linfocitos TCD4. Sin embargo, luego se llega a un punto de ajuste en el cual ya se va a mantener estable tanto los TCD4 como la carga viral. Bueno, aquí en esta primera etapa es llamada la fase precoz, la infección aguda o primoinfección, que se da en los primeros 180 días. En esta etapa, un 60% de los casos de los pacientes van a ser asintomáticos o no van a recordar haber tenido alguna manifestación en esta etapa. Pero el otro 40%, esos sí son sintomáticos y pueden ser detectados aquí, se presentan con un síndrome mononucleósico. Que ya lo voy a mencionar más adelante cuáles son sus principales manifestaciones. Y en el laboratorio aquí, como hay viremia, podemos detectar el antígeno P24 a partir de la segunda semana. Luego, había mencionado que la segunda etapa es la etapa de latencia clínica o la fase intermedia o crónica, que se da a partir de los 180 días. Y bueno, puede durar, generalmente puede durar sin tratamiento de 8 a 10 años. Y con la terapia antirretroviral puede prolongarse aún más. En esta etapa hay un equilibrio. Y aquí también va a ser pronóstico tanto el valor de TCD4 como la carga viral. Luego, luego ya hay una etapa en la cual empieza, se incrementa la replicación del virus y disminuye los linfocitos TCD4. Que es donde aparecen las enfermedades oportunistas, las neoplasias que complican la enfermedad y posteriormente llegan a la muerte. Sin embargo, esta mortalidad se ha reducido por el tratamiento. Ahora, con respecto a las manifestaciones clínicas, estos van a ser de acuerdo a las etapas que mencioné, la infección aguda, intermedia y la final. En la infección aguda, había mencionado que se produce un síndrome mononucleósico. Llevo ese nombre porque también se presenta con otros virus, como el citomegalovirus o el virus de Epstein-Marc. Tienen manifestaciones similares. Y bueno, van a estar caracterizadas principalmente por estos síntomas generales como fiebre, faringitis, linfadenopatías, que es muy importante y que incluso puede ser persistente. Son indoloras generalmente. Bueno, otros inespecíficos como cefalea, artralgias, letargo, anorexia y náuseas. Y bueno, la pérdida de peso también puede ocurrir aquí. Y podrían tener otras manifestaciones, principalmente a nivel neurológico y dermatológico. Como ya se menciona aquí. Con respecto a la fisiopatología, de lo que ocurre en esta primera etapa, nos menciona que, bueno, eso se produce. Entonces, el síndrome agudo es la manifestación de la viremia. Y que luego, ¿qué se produce? A partir de la primera semana hasta los tres meses. Y incluso nos mencionan que el tiempo que dure el síndrome agudo puede ser un indicador de la progresión ácida. Por ejemplo, si dura más de dos semanas, este síndrome mononucleósico, síndrome agudo, se puede relacionar a que va a progresar muy rápido ácida. Y bueno, luego cuando ya hay una respuesta inmunitaria, esto va a autolimitarse como un proceso viral en una o dos semanas y luego va a entrar a la segunda etapa, ¿no? Ahora, en la segunda etapa podemos estadificarlo. Esta es la estadificación que usa nuestra norma técnica en cuatro estadios, según lo dictado por la OMS. Y va a ser en base al recuento de CD4. Si es más de 500, generalmente está asintomático. Bueno, luego síntomas leves, segundo estadio, avanzados, tercer estadio, y SIDA, cuarto estadio. Este es el resumen de lo que presenta nuestra norma técnica. Podemos ver que el estadio 1, cuando tiene más de 500 CD4, generalmente está asintomático, o lo que podría persistir luego de la etapa aguda sería la linfadenopatía generalizada persistente, y la cual es no dolorosa. Se presenta en al menos dos ganglios que no sean contiguos y que persistan más de tres a seis meses. O sea, así se puede definir esta enfermedad. Luego tenemos el estadio clínico 2, donde también tenemos, bueno, podemos tener algunas infecciones ya, como el herpes zóster, también infecciones recurrentes de vías respiratorias altas. Entonces podemos aquí sospechar ya, ¿no?, de un VIH. Sin embargo, esto también se presenta en personas inmunocompetentes, por eso es lo que aún no es tan determinante de VIH. También aquí ya hay una pérdida moderada de peso. Luego ya cuando estamos en el estadio 3, es decir, con recuento de CD4, de 200 a 349, ya van a aparecer algunas enfermedades oportunistas. Por ejemplo, y una de las más frecuentes es la candidiasis oral persistente o llamado muguet oral. También, la cual, uno de sus diagnósticos diferenciales que podemos tener es la leucoplasia oral vellosa. La diferencia es que la leucoplasia no desaparece al raspado, ¿no?, a diferencia del muguet. Aquí también la pérdida de peso ya va a ser mayor que con respecto al estadio 2. Y en el estadio 4, o también llamado el estadio SIDA, en el cual hay menos de 200 en el valor de CD4, ya se presenta un síndrome de conjunción por VIH. Y también las principales infecciones oportunistas que se producen son la neumonía por neumocistis carini, candidiasis, aquí era oral, aquí ya es esofágica, o incluso de tráquea, bronquios o pulmones. También el sarcoma de Kaposi, que tiene esta manifestación, así como se ve en la imagen. También otros que se encuentran con frecuencia son la toxoplasmosis del sistema nervioso central y la criptococosis extrapulmonar, incluyendo la meningitis. En ambos casos, en el estadio 3 y en el estadio 4, también pueden aparecer enfermedades que aparecen en personas inmunocompetentes, como aterosclerosis, otras neoplasias, enfermedades degenerativas y neoplasias de forma precoz. O sea, si aparecía, digamos, en una persona inmunocompetente a los 60 años, en ellos puede aparecer en los 40, porque ya está asociado a una inmunosenesencia el VIH. Ya, esta es la clasificación o la categorización que usa la OMS para estadificar a las personas con VIH. Está estadificado en 3, en estadios A, B y C, y estos a su vez en A1 hasta el 3, en ambos casos. Va a ser en base a dos criterios, en base al recuento de CD4, como habíamos visto también en nuestra norma técnica, y en base a los síntomas también. Tenemos la clínica A, clínica B y clínica C, y estas son las principales enfermedades que se presentan. Sería lo equivalente a un estadio 2, 3 y 4 de nuestra norma técnica. Con respecto a la profilaxis que debemos tener para las enfermedades oportunistas en el VIH, bueno, esto es lo que menciona nuestra norma técnica. Con respecto a la tuberculosis, se menciona que se tiene que dar luego del diagnóstico y del descarte de una tuberculosis activa a través de radiografía y BK en esputo. Se tiene que administrar la terapia de primera elección, que es isoniazida diaria durante 9 meses en dosis de 5 mg por kilo en el adulto. Y además también que se tiene que dar consejería para evitar el contagio y también para, o si no, para una detección precoz. Otro esquema profiláctico para enfermedades oportunistas, también que se menciona, es el trimetropin sulfametoxazol, que va a ayudar para prevenir neumocitis giroveshi, toxoplasmosis, diarrea por coxidias. Esto se da cuando el recuento de CD4 es menos de 200 células y la dosis en la que se da es de 160 a 180, respectivamente una tableta bioral cada 24 horas. Y también aquí no olvidar que la isoniazida se tiene que administrar adicionalmente con piridoxina, 50 mg por día. Y con respecto a la vacunación, también para la profilaxis en pacientes con VIH, se recomienda el anti-DT cada 10 años, como en las personas adultas en general, también la influenza, pero que sea de la vacuna inactiva, también anualmente. Y con respecto a la hepatitis B, se recomienda el esquema del 0, 1, 2 meses. Y aquí también nos menciona que después, 30 días después de aplicar la vacuna, se recomienda que se haga un dosaje de los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Entonces, si es que estos sean, si es menor de 10 unidades, entonces se recomienda que se vuelva a aplicar las dosis, ¿no? Como son personas inmunocomprometidas, entonces puede que la respuesta inmune y la producción de anticuerpos no sea la óptima. Entonces, por eso se volvería a dar otra dosis. También algo importante que debemos tener en cuenta con respecto a la vacunación en pacientes con VIH es que cuando su recuento de CD4 sea menos de 200, está contraindicada las vacunas con virus atenuado, ya que podrían activarse y producir la enfermedad en estos pacientes. Algunos ejemplos de vacunas con virus atenuado son fiebre amarilla, sarampión y varicela. Con respecto al diagnóstico, vamos a tener pruebas directas y pruebas indirectas. Las directas son porque se detectan directamente del virus, como el antígeno P24. Van a haber también pruebas rápidas que detectan tanto antígeno como anticuerpo y las ELISA de cuarta generación, que aquí lo vemos, también detectan antígeno-anticuerpo, ¿no? Entonces, todas estas detectan antígeno. Y las pruebas indirectas que solamente detectan anticuerpos, que son estas que están mencionadas aquí. Podemos ver que aquí es un cuadro comparativo de la sensibilidad y especificidad de las principales pruebas utilizadas. Y podemos ver que, bueno, actualmente ya la especificidad y la sensibilidad es muy alta de la gran mayoría de pruebas. Sin embargo, bueno, esta sensibilidad y especificidad nos permite clasificarlas en dos grupos. En las pruebas de tamizaje, las que tienen mayor sensibilidad, y en las confirmatorias, las que tienen mayor especificidad. Para tamizaje se usan las pruebas rápidas, el ELISA en sus generaciones, el antígeno P24, la quimio-luminiscencia, y en las confirmatorias usamos la inmunofluorescencia indirecta, el Western Blot y el LINE Amuno-Azai, que se menciona que es mejor que el Western Blot y que la inmunofluorescencia indirecta. Generalmente se hace una de tamizaje y luego se confirma con una de estas pruebas. Nuestra norma técnica se consideran tres escenarios. El primer escenario, cuando se hace una prueba rápida a un paciente, y bueno, tenemos dos opciones aquí. De que se le haga una prueba y salga positivo, y entonces le hacemos otra prueba rápida, como estas también tienen una especificidad elevada. Si sale positivo, entonces ya podemos considerar al paciente como positivo y se le deriva para que se le empiece el tratamiento. Ahora, aquí una consideración que tenemos que tener en cuenta es que estas dos pruebas tienen que ser diferentes. Aquí nos mencionan que sean diferentes, por ejemplo, una prueba de cuarta generación y otra rápida de tercera generación de diferente marca o principio. Y esto también aplica para el resto de escenarios. Ya, otro escenario que tenemos es que le hacemos una prueba rápida y sale positiva, le hacemos otra prueba rápida y sale negativa. Entonces, como tenemos un resultado contradictorio, se pide una prueba confirmatoria. De las tres principales que mencioné, el IFI, el Western Blot, o se puede ser el IA. Otra posibilidad es que le hagamos una prueba rápida y salga negativa. Si sale negativa, como estas pruebas son de alta sensibilidad, entonces se descarta la enfermedad. Y ya se reporta como no reactiva. Ahora tenemos un escenario dos, en la cual, estos son, nos mencionan aquí, en bancos de sangre, servicios de hospitalización, consulta externa, laboratorio y otros servicios. Si ellos, por ejemplo, han realizado una prueba rápida, una prueba de tramizaje y sale positiva, y luego no se le puede hacer la otra, pero tiene síntomas o signos de SIDA, entonces la clínica aquí manda y ya se le tiene que derivar para que empiece el tratamiento antirretroviral. Ahora, el tercer escenario también es aquí, en bancos de sangre, servicios de hospitalización, entre otros. Si se le hace una prueba de tramizaje y sale reactiva, y se le hace la segunda y sale reactiva, entonces es positivo y se le deriva para que se empiece el tratamiento. Considerando siempre que sean diferentes, ¿no?, las dos pruebas. Luego, si es que otro escenario sería, se le hace una prueba de tramizaje y sale reactivo, y si luego se le hace una prueba, una segunda prueba diferente y sale no reactivo. Como es discordante, igual que aquí, se le manda a hacer una prueba confirmatoria. Luego de ya haberse confirmado los casos en estos tres escenarios, se solicita un recuento de CD4, ya que eso no va a poder permitir estadificar en los cuatro estadios que ya había mencionado. Ahora, con respecto al tratamiento. Este esquema ya les había presentado en un inicio, y es de la patogenia, ¿no?, de cómo ingresa y cómo se replica el virus. Y aquí vamos a ver los objetivos de acción. Vamos a tener los inhibidores de la retrotranscriptasa, que son estos tres. Vamos a tener los que son análogos de nucleótidos, los análogos de nucleótidos como el tenofovir, aquí, de nucleócidos como el abacavir, la entricitabina, la amibudina, acidobudina, que son los más conocidos, aquí. Y los que no son análogos de nucleótidos, pero que inhiben también a la retrotranscriptosa, como el efavirenz. Luego tenemos a otro grupo que son los inhibidores de la integrasa, ya siguiendo la patogenia aquí, como el retegravir, dolutegravir. Los que inhiben a la proteasa tenemos al ritonavir, que es uno de los más conocidos, el opiravir también. Y aquí tenemos otros que son fármacos únicos, al inhibidor antagonista del CCR5, el maraviroc. Este solamente va a ser aplicado cuando el virus tenga un tropismo por CCR5. Y también los que van a inhibir la fusión de membranas, como el enfuvirtit. Aquí podemos ver ya en un cuadro, de forma resumida, todo. Y vamos a ver los principales efectos adversos por familia. Los análogos de nucleótidos, que estos son los más usados, junto con el tenofovir. Bueno, ellos van a tener un efecto adverso llamado la toxicidad mitocondrial, que puede producir una reacción idiosincrática, que se puede manifestar como acidosis lácticas, rabdomiólisis, pancreatitis, etc. Y aquí mencionar también algo importante, que el abacavir va a producir una reacción de hipersensibilidad, que puede ser mortal en pacientes que tengan este HLA. Por eso que se recomienda que se haga este estudio antes de empezar el tratamiento con abacavir. E incluso si es que sale negativo, existe todavía la posibilidad, pero ya es menor. O sea, eso se le tiene que advertir al paciente. Y esto se informa porque puede ser mortal. Entonces se tiene que tener siempre presente. Ahora, el tenofovir, su principal efecto adverso es la nefrotoxicidad. Por eso no se da cuando el paciente es con enfermedad renal crónica avanzada. En los no análogos, su principal efecto adverso es la toxicidad hepática y cutánea, y también tener en cuenta que no tienen acción contra el VIH2. En los inhibidores de integrasa, como el rategravir, esos son los mejor tolerados. En los inhibidores de proteasa, como el ritonavir, Estos son inductores del citocromo P450, por lo cual van a generar interacción con otros medicamentos. De forma precoz mencionan que su principal efecto adverso son diarreas, o sea, gastrointestinales, y de forma ya tardía puede presentar hiperlipemia o resistencia a la insulina. Y ahora, en nuestro país, ¿cómo es que se da el tratamiento? Bueno, primero hay que tener algunas consideraciones para dar el tratamiento. El tratamiento se va a dar previo a evaluación por un médico, y esta evaluación se tiene que dar en menos de una semana posterior al diagnóstico. O sea, se tiene que empezar lo más pronto posible. Ahora, ¿el médico por qué lo evalúa? Porque tiene que buscar la presencia de enfermedades oportunistas, y también estadificar el nivel de inmunosupresión del paciente. Ahora, también considerar que el manejo va a ser multidisciplinario. Si bien liderado por el médico, también tiene que recibir consulta psicológica por el mismo hecho que tiene, ¿no? De tener una enfermedad crónica, por enfermería, para que puedan asegurar la adherencia del paciente, por nutrición, porque necesita un soporte nutricional, y así por otras especialidades. Dentro de la evaluación básica, ya había mencionado que este es el objetivo, identificar estas enfermedades. Entonces, además del examen físico y la anamnesis que pueda realizar el médico, las pruebas que se solicitan de forma rutinaria van a ser las pruebas de laboratorio básicas, como hemograma, TGP, glucosa en ayunas, creatinina sérica, urea, examen de orina, perfil hipídico y test de embarazo. También se solicita radiografía de toras para descartar tuberculosis, así como otras neumonías oportunistas también, como por neumocistis, baciloscopía también en pacientes sintomáticos respiratorios, y también descarte de otras infecciones de transmisión sexual, ya que hay alta comorbilidad. También tener en cuenta que el tratamiento es voluntario, por lo cual al paciente se le tiene que informar tanto de en qué consiste, cuáles son los efectos adversos, qué va a ser prolongado, y luego de ello el paciente tiene que dar su consentimiento informado. Y este es el esquema que nos presentan para el examen médico que se realiza. Ya, en cuanto al esquema de la terapia que damos, se recomienda dos medicamentos que sean inhibidores de la transcriptasa reversa y un tercer medicamento. Entonces, esta es la terapia de primera línea de elección. Tenemos al tenofovir, que era un inhibidor de nucleótido, la entricitabina, que era un inhibidor de nucleócido, y aquí le agregan un efavirenz, que es también un inhibidor de retrotranscriptasa inversa, no análogo. Ese es el esquema de primera elección. Vamos a ver que aquí hay diferentes esquemas que van a variar, básicamente, en la forma de administración. Pero esta combinación de estos tres fármacos es la que se recomienda. Ahora, si es que el paciente no responde o no se le puede dar estos fármacos, por ejemplo, tenofovir, si tiene enfermedad renal crónica avanzada, entonces tenemos aquí alternativas que pueden estar basadas en tenofovir, en abacavir y en sidobudina. Ahora, en abacavir, tener en consideración lo que había mencionado del examen de HLA antes de administrar este medicamento. Luego, para el monitoreo, en el primer año se va a hacer de forma trimestral y a partir del segundo año ya se hace de forma semestral. ¿Y qué vamos a hacer en estos monitoreos? Vamos a evaluar cómo va el paciente, la evolución, y también, algo muy importante, asegurarnos de la adherencia al tratamiento, ya que esa es la causa más frecuente de una progresión a estadiosida. También vamos a medir, vamos a cuantificar el CD4 y la carga viral. El CD4 nos sirve para estadificar, ¿no? En los cuatro estadios, pero no es marcador de tratamiento. Lo que usamos como marcador de efectividad del tratamiento es la carga viral. Esto se mide cada seis meses y vamos a hablar de una falla, un fracaso en el tratamiento cuando la carga viral es mayor de mil copias luego de seis meses de tratamiento. Ahora, con respecto a la profilaxis post-exposición, esto se puede dar en dos situaciones. Cuando es no ocupacional, por ejemplo, en una violación sexual, o cuando es ocupacional, cuando es, por ejemplo, un personal de salud está expuesto, ¿no? Se pincha o está expuesto a sangre de un paciente contaminado. En estos casos, se da profilaxis post-exposición. Espero tener en consideración que este tiene mucho menor tasa de contagio también por las medidas de bioseguridad que generalmente se aplican en comparación con este. Bueno, el esquema que se da es similar en ambos casos. Consiste en tenofovir, en tricitabina y lopinavir con ritonavir. Y se da por cuatro semanas, ¿no? Veintiocho días. Bueno, aquí también nos mencionan que, bueno, como había mencionado, este es, la ocupacional tiene menos riesgo de transmisión por las medidas de bioseguridad que se hacen. Entonces, por eso se recomienda indicar profilaxis solo si, si el accidente es severo. Y se considera severo a estos casos. Por ejemplo, si la lesión ha sido con una aguja hueca, si es que la herida que ha estado expuesta es profunda, si es que hemos estado expuestos a sangre visible en el paciente, también si es que hemos estado expuestos a una aguja que ha estado en contacto con arteriovena del paciente sospechoso de VIH o ya confirmado de VIH. Y si es que hemos estado expuestos a estos líquidos, ¿no? El líquido seforoquídeo, sinovial, pleural, que ya había mencionado que sí son contagiosos. Y mucho más la sangre. También se da profilaxis si es que el caso fuente tiene factores de riesgo para VIH o VIH confirmado. Y si es que también, si es que el accidente ocurrió en un equipo, en un servicio donde se atiende pacientes con VIH. Las recomendaciones que se dan para la profilaxis post-exposición, tanto en ocupacional como ocupacional, es que se debe iniciar en menos de las 72 horas, ya que esta es eficaz cuando se administra en este tiempo y mucho mejor aún si se administra en menos de las dos primeras horas. También que la duración de la terapia profiláctica es de 28 días, cuatro semanas, de manera diaria. Y que luego el tamizaje de control para el VIH se realiza a las seis semanas, tres meses y luego a los seis meses, ¿no? Luego de este tiempo, si es negativo, ya se puede descartar que haya habido un contagio. En el caso de la exposición no ocupacional, también se recomienda hacer el descarte de otras infecciones de transmisión sexual. Y en ambos casos también se tiene que hacer descarte de virus de la hepatitis C y virus de la hepatitis B, ya que también hay alto riesgo de contagio. Y ya finalmente, con respecto a la vacuna, ¿qué sabemos con respecto a la vacuna? Bueno, este es un artículo que ha hecho una recopilación de todas las vacunas que se han propuesto desde que se descubrió el virus. Aquí el primer ensayo que se hizo de una vacuna fue en 1987. Y vamos a ver, aquí vemos los resultados y vemos que no han tenido eficacia las vacunas y solamente uno que tuvo una eficacia reducida que se hizo en Tailandia, pero que solamente fue efectivo por 42 meses. Y ahora, ¿por qué no se puede lograr una vacuna por estos motivos? Primero, por la variabilidad genética de las proteínas de envoltura. Estos son los anticuerpos neutralizantes, se forman principalmente contra estos, pero estos también, paradójicamente, son los que más mutan. Entonces, como va a mutar, entonces ya no va a servir la vacuna. También, otro factor es la distribución mundial. Como había mencionado, el VIH-1 tiene cuatro grupos y estos grupos a su vez tienen subtipos. Y van a haber regiones que tienen altos casos de VIH que van a tener pacientes que no solamente tienen un subtipo, sino tienen varios subtipos. Entonces, proteger a toda esta diversidad es más difícil. También, otro factor es que no comprendemos completamente cómo combatir o cómo estimular a nuestro sistema inmune para combatir al VIH. Entonces, no tenemos un modelo el cual imitar, o claro, imitar alternativamente en un laboratorio. También se menciona la falta de modelos in vitro apropiados. Hasta ahora se ha estado trabajando con primates no humanos. Sin embargo, mencionan que no es apropiado. Aparte que también trabajar con este tipo de virus puede significar un riesgo. Y también que ha reducido. Como ahora se han mantenido estable los estadios SIDA gracias a la profilaxis y también al tratamiento, entonces ya la inversión farmacéutica ha disminuido en la búsqueda de una vacuna. Ahora, las posibles soluciones que nos plantea este artículo son que se generen vacunas ampliamente neutralizantes. Es decir, que no neutralicen solamente una proteína, sino que actúen contra varias proteínas que generalmente tienden a permanecer constantes en los diversos grupos y subtipos. También que se use como vector al citomegalovirus, ya que este puede inducir una respuesta inmune mucho más alta. Y también las vacunas combinatorias. Es decir, que además de dar la vacuna, se administren otras sustancias como, por ejemplo, microbiosidas, ¿no? Que eviten en la zona de contacto, de contagio generalmente, que eviten esta infección. Y, bueno, estas son las últimas vacunas que se han estado, que se han estado, que se están en realidad usando, porque esto es del 2020. Por lo cual todavía no tenemos un resultado, ¿no? Son las vacunas que están todavía en evaluación. Y esperemos que tengan buenos resultados. Y ya finalmente, con el caso clínico, estos son cuatro casos de pacientes que tienen co-infección de malaria con VIH en un hospital peruano. Este artículo fue publicado el año 2019 en la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Bueno, vamos a ver. Esto es de un hospital de Iquitos, Loreto, Perú, en el cual se hizo una búsqueda de los casos de co-infección VIH en malaria desde el 2011 al 2016. Ahí se identificó cuatro casos. Vamos a ver aquí, estos pacientes tenían entre 30, 35, 43 y 55 años. Tres de los cuatro eran varones, una era mujer, todos eran procedentes de Iquitos. En historia de viaje, solamente el varón de 55 años había viajado, pero ahí nomás a Loreto y los otros no. Bueno, con respecto al diagnóstico de VIH, dos de ellos no sabían que tenían VIH y el diagnóstico se les hizo ahí. Se les hizo tamizaje de VIH porque habían presentado una forma típica de la malaria. Por ejemplo, la paciente número 3 había, debutó con una malaria complicada con compromiso del sistema nervioso central. Por eso se le hizo el tamizaje. Los otros dos pacientes sí tenían el diagnóstico y uno de ellos recibía tratamiento y el otro no. El que recibía tratamiento recibía, pero mencionaba que no tenía adherencia al tratamiento. También se le hizo recuento de CD4 a todos los pacientes. Vemos que el que ya tenía, que ya sabía y recibía tratamiento era el que estaba en estadio C. Tenía un recuento de 80 CD4. Y los otros casos tenían, bueno, más de 200, ¿no? Este paciente 204, 350 y acá no lo colocó. Con respecto a la evolución de la enfermedad, dos de ellos se complicaron. El paciente que estaba en estadio C porque hizo una anemia severa, eso menciona en el artículo, por lo cual requirió transfusión de eritrocitos y la paciente que debutó aquí con malaria cerebral. En ambos casos el tratamiento fue con artesunato, clindamicina y ceftriaxona. Y ese paciente recibió transfusión también. Con respecto a los agentes, el plasmodium falciparo infectó a los que ya sabían que tenía VIH y el plasmodium vivax a los otros dos. Bueno, algo también que resaltar es, por ejemplo, el paciente que tenía, que estaba en estadio C y que estaba infectado por plasmodium falciparo, demoró más tiempo recuperarse que los otros pacientes. O sea, los otros pacientes negativizaron su muestra en gota gruesa al día siguiente de empezar el tratamiento. En cambio, este paciente demoró hasta el sexto día para hacer esta negativización. Entonces, ¿qué podemos mencionar en cuanto a las discusiones? Primero que la tasa de coinfección de VIH y malaria es variable. Y esto va a estar asociado a la endemicidad de malaria. Y por ejemplo aquí, ¿no? Con respecto a nuestro caso. En este caso, se menciona que Sudamérica y también Sudamérica y, bueno, nuestras partes de Sudamérica es una zona de baja endemicidad de malaria. Por lo cual, podría explicar que en cinco años solamente hayan habido cuatro presentaciones de esta coinfección. También se menciona que es variable porque aquí se citan algunos estudios donde estudian esta coinfección. Y por ejemplo, este trabajo en Ghana de 220 pacientes encontró una coinfección en el 15.5%. Este trabajo en Nigeria, una del 27.7% y principalmente por plasmodium falcíparum. Otro trabajo en Nigeria del 50%. Entonces, podemos ver aquí ya tasas de coinfección muy variables. Otra que fue en Asia, en la frontera de Tailandia y Myanmar, una coinfección de 1.8%. O sea, puede variar desde el 1.8% hasta el 50%. Va a estar muy relacionado principalmente a la endemicidad de la malaria. También se menciona que en este caso, en nuestro país, podría haber un subregistro de esta coinfección porque generalmente a los pacientes con malaria no se les hace el tamizaje para VIH. Bueno, y con respecto a la asociación, que es el tema principal, ¿no? O sea, el objetivo del trabajo era ver si es que había una presentación más grave en los pacientes que tenían de fondo VIH cuando se les presentaba malaria. Aquí la bibliografía menciona que sí podría haber una predisposición, que el estado inmunológico podría predisponer a una coinfección malaria-VIH y que la malaria podría favorecer a la diseminación del VIH. ¿Por qué? Porque la malaria va a provocar una fuerte activación del CD4 y el CD4, como son las células diana del VIH, esto favorece a la replicación del virus. Entonces, esta podría ser la relación que podrían tener. Sin embargo, como hemos visto en estos casos, ha sido muy heterogéneo y no se podría afirmar claramente que hay un empeoramiento del caso si es que el paciente tiene VIH. También aquí algunos estudios refieren que el uso del tratamiento antirretroviral evidencia menores tasas de infección por malaria. Sin embargo, en el caso que hemos visto nosotros, todos los pacientes no tenían tratamiento y uno tenía mala adherencia. Entonces, no podemos sacar conclusiones con respecto a este punto que menciona la bibliografía. Y después también, bueno, como dato adicional, en el artículo nos menciona sobre la profilaxis de malaria en pacientes con VIH. Y aquí se dice que es discutible si dar o no dar profilaxis, porque hay estudios contradictorios. Por ejemplo, el estudio COSTOP, que evaluó dos grupos, en los cuales se les dio profilaxis con cotrimoxazol, los resultados que tuvo fue que en los pacientes que se les dio profilaxis, la incidencia de malaria fue de 4 por 100 años persona, y en los que no se les dio de 14 por 100 años persona. Entonces, diríamos que sí hay una profilaxis, ¿no? Sin embargo, hay otros estudios donde no se encontró esta asociación. Y, por ejemplo, se hizo una revisión sistemática en gestantes que se les dio profilaxis para malaria en pacientes gestantes con VIH y no encontraron inferioridad con el uso de profilaxis. O sea, no hubo eficacia cuando se usó cotrimoxazol para prevenir la malaria. Sin embargo, sí se encontró buenos resultados cuando se usó cotrimoxazol combinado con mefloquina. Entonces, en conclusión de este caso clínico, es que podría haber una asociación que favorezca la replicación del VIH en el caso de malaria. Sin embargo, faltan aún estudios más completos, ¿no? Con mayor población, ya que ese es un reporte de caso. Y ya finalmente las conclusiones de mi exposición en general es que, bueno, la incidencia de casos de VIH en nuestro país está en aumento, principalmente en los últimos 10 años. El VIH, recordemos, es un retrovirus lentivirus y su célula adiana principal van a ser los linfocitos de CD4. Para unirse, requieren la unión del CD4 con el GP120 y del GP41 del virus con los co-receptores SR5 y CXR4. El VIH principalmente va a evadir la respuesta inmune porque muta de forma constante y también porque se esconde en órganos inmunoprotegidos. Existen tres estadios clínicos establecidos por la OMS, el ABC, y estos van a estar establecidos en base al recuento de CD4 y en base a las manifestaciones clínicas. Para el diagnóstico, requerimos de dos pruebas, una de tamizaje y otra confirmatoria. Podemos realizar, sin embargo, un diagnóstico temprano con antígeno P24 o ARN viral. Sin embargo, la carga viral se usa más para control de tratamiento. El tratamiento antirretroviral, en nuestra norma técnica, incluye dos individuos de la retrotranscriptasa y un tercer antiviral, que puede variar. El control de tratamiento se realiza con la carga viral, no con el CD4, y la profilaxis post-exposición y la terapia antirretroviral han disminuido la incidencia de casos y, bueno, más específico aún, la progresión a SIDA. Y también con respecto a las vacunas, más de 10 intentos de vacunas contra el VIH no han tenido eficacia, pero aún hay algunos que se están, hay nuevas propuestas que se están estudiando y ya. Bueno, eso sería todo. Esa es mi bibliografía, doctor. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Hanampa. Estoy convencido de que te has disfrutado en hacer una excelente presentación. Me llena de satisfacción la forma como lo has llevado, lo has desarrollado, y me encanta porque realmente me demuestra que tienes mucha capacidad y eres muy sagaz para enfrentar este tipo de enfermedades. En verdad, si nosotros queremos hacer un análisis de lo que muy bien has explicado, tenemos que tener la clara seguridad de que cuando estamos hablando de una enfermedad de esta naturaleza con este criterio, tenemos que ver en base a la conducta de las personas. No es una enfermedad, digamos, sino es un trastorno de la personalidad, ¿no?, que se adapta a ciertas maneras de comportamiento sexual. Nosotros como seres humanos, nosotros como inteligentes, nosotros como profesionales de la salud, tenemos que conocer muy detalladamente esta enfermedad. ¿Por qué? Porque a través de los 30 años que se viene haciendo un estudio, todavía no encontramos definitivamente una causa propia de la enfermedad y un tratamiento apropiado para la enfermedad. Es lo mismo que hace un año recién se ha descubierto, ¿no?, los agentes causales de la hepatitis tipo C. Entonces, esto a través de muchos años se viene magnificando, ¿no?, el interés de la ciencia por tratar de encontrar la razón de ser de la enfermedad y la forma como combatirla. Esto nos hace pensar definitivamente que es un contagio que históricamente tiene mucho que ver con que el hombre del África, el hombre, ¿no?, de los países africanos, tuvo cierta convivencia, ¿no?, sexual con ciertos tipos de primates como los monos y o gorilas. Entonces, a través de esa experiencia, ¿no?, se ha venido diseminando y vean ustedes cuánta población está afectada, 22 millones en el África, ¿no? Nosotros siquiera tenemos, pues, un millón en Sudamérica, tenemos un millón 200, y de los cuales 600 tienen ya un diagnóstico definido de SIDA, ¿no?, perdón, de 600.000. Entonces, ¿qué cosa nos demuestra esta exposición muy, muy interesante, muy precisa, hecha por Luis, que nos llena de desatisfacción encontrar, ¿no?, el eco en que, si bien es cierto, estamos haciendo enfermedades que tienen relevancia en nuestra sociedad, porque, pues, vean ustedes cómo se estigmatiza el paciente con SIDA, ¿no? Ustedes ven ahí a un presentador de programas cómicos en la televisión, ¿no?, cómo verdaderamente, con su forma expresiva de representación, ¿no?, tiene o tenía en el fondo una vivencia con otra persona, con otra persona del mismo sexo, que también tenía la enfermedad, pero que murió porque no tenía plata para comprar el tratamiento, que sí compra a este artista. Entonces, vean ustedes las condiciones sociales en las cuales nos enfrenta esto, ¿no?, que se adquiere por la misma vía, ¿no?, que el hombre, al tener contacto con el mono, llegó a tener relaciones con su mujer, con su pareja, ¿no?, y produjo el contagio y se vino replicando, ¿no?, a través de muchas formas y coyunturas, se vino replicando la propagación de esta enfermedad. vean que la población afectada no es ni vieja ni muy joven. Están comprendidos entre los 15, 25 años, ¿no?, en donde se empiezan a adoptar estas posiciones de identificación sexual. Eso tiene que llamar la atención definitivamente porque hay concepciones que no las podemos derribar, destrozar, ¿no?, acabar. Porque, 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 lógicamente, muchos tienen que ver con el modo y el aprendizaje que uno tiene, ¿no? Si yo, en mi familia, son cinco mujeres que se peinan, se hacen, se pintan, se hacen maniquíes, ¿no?, entonces uno por fijación va aprendiendo esas formas que lo convierten a uno en amaneado de tal manera que tiene que explicarse posteriormente cómo debería ser reconocido como tal, ¿no? Hay tantos hombres que se transforman en mujeres y algunas mujeres que también se quieren transformar como hombres, ¿no?, que se hacen sacar los senos, ¿no?, y que utilizan prótesis para su desempeño habitual. Entonces, esto es importante reconocer y reconocer porque realmente tenemos una gran responsabilidad porque esta enfermedad no se disemine. Miren, no tiene un tratamiento adecuado. Se ha simplificado a través del estudio, ¿no?, yéndonos al extremo de las vacunas. Las vacunas no solucionan el problema, ¿no? Ni bien es cierto que la cirugurina, la granidurina o la abacavir, entonces sean soluciones a la enfermedad, de ninguna manera, ¿no? Son manifestaciones propias que se dan en personas que adoptan una posición, ¿no?, y la defienden, ¿no? Por eso hay homosexuales hombres, homosexuales mujeres, ¿no? Y dentro de ellos tal vez hay un tercer grupo por ahí que es heterosexual, ¿no?, que le gustan los hombres y a través le gustan las mujeres. Entonces, esto tiene que convertirse en nuestra sociedad en un problema y es en un problema social en donde nosotros tenemos que defender, ¿no?, de que el hombre seguirá siendo hombre, ¿no?, y la mujer seguirá siendo mujer y que solamente en la tierra hay dos géneros, ¿no?, identificados y creados y procreados por un ser supremo como fue Dios, pero hay personas que dicen, oiga, ¿sabe qué? Yo fui hombre, miren, yo fui hombre, pero ahora me siento mujer, se siente, o sea, ese hecho de ir a aprendizaje, ¿no?, se somete a ciertas condiciones de apreciación de cariño, ¿no?, y en las actividades propias que tiene que desarrollar, ¿no? Hay personas del sexo masculino que se convierten en cosmetólogos, ¿no?, que tienen mucho que ver con la belleza, no tanto de la mujer, porque el hombre también se hace ese tipo de ritos de belleza, pero que tienen que tener necesariamente una condición pre-clara de eso, ¿no?, de que al desarrollar la enfermedad, ¿no?, van a tener una secuencia progresiva de que por la forma como se transmite, ¿no?, por la vagina o por el ano, entonces esta enfermedad va a tener una condición especial. ¿Por qué? Porque el paciente al estar infectado por esta enfermedad empieza a perder peso y eso le llama mucho la atención, ¿no? Al paciente tal vez no se dé cuenta, pero al profesional médico o a los familiares, ¿no?, que este paciente baje de peso y tenga una enfermedad digestiva, ¿no?, que se caracteriza por diarreas frecuentes, persistentes y consistentes. Entonces, eso definitivamente nos ha permitido, a través de los años en que venimos viendo y hemos tenido y tenemos pacientes en nuestro hospital, que realmente se han caracterizado por este tipo de antecedentes epidemiológicos. Miren, esto no se da en la costa y en la sierra porque el homosexualismo se da en cualquier región. No hay una predilección que en la sierra no hay maricones, que en la selva no hay maricones y que los maricones solamente se dan a la falta. Falso. Eso no tiene nada que ver, pero donde se desarrolle esta enfermedad, lo que se pretende a través del tratamiento o a través de las vacunas o a través de la consejería, es que estos no diseminen su enfermedad, ¿no? Vean, a veces hay relaciones cortas, ¿no?, relaciones modeladas y relaciones muy largas, ¿no? Yo veía que verdaderamente hay en nuestra sociedad una cultura homofóbica, ¿no?, de no tener piridad ni compasión de este tipo de personas, ¿no? Son personas normales, pero tienen otras creencias, ¿no? Es como el que no quiere ser católico, quiere ser ateo, agnóstico, que no cree en Dios. Entonces, esas formas de la personalidad hacen de que esta enfermedad coexista y se haya hecho casi un grupo, ¿no?, que se defienden tanto los hombres como las mujeres, ¿no?, que tienen una convivencia con su mismo género, pero que lo que no pueden llegar o no pueden avanzar es a tener hijos o querer adoptar hijos, ¿no? Tal vez en la medida donde se ha pretendido adoptar a los niños, ¿no?, yo creo que el niño no puede adoptar una percepción, ver dos mujeres que lo atienden, o dos hombres que lo atienden, ¿no? Entonces, ese es un estado de frustración o un estado de confusión, ¿no?, un estado de confusión porque realmente uno tiene que saber definitivamente que desde muy niños nos enseñan a saber diferenciar el papá por género masculino y el mamá por género femenino. Pero, ¿qué cosa es lo que sucede? A través de la transculturalización, ¿no?, a través de la transculturalidad en donde nosotros vamos aprendiendo o leyendo de otras culturas, ¿no?, lo que realmente a uno le favorece, ¿no? Y si bien es cierto, nadie nace homosexual, ¿no?, el homosexual se hace, entonces tenemos que tener claramente establecido que esta enfermedad de propagación mundial, ¿no?, hace que nosotros estemos comprometidos con tratar de defender nuestra condición, ¿no? Yo seguiré defendiendo mi hombría, ¿no?, el machismo que tenemos en nuestra transcultura, ¿no?, que es lo que nos lleva a pensar que tenemos que enfrentar en alguna forma definitivamente esta reacción de estas personas. Entonces, vean ustedes, ¿no?, yo he tenido la oportunidad de ver de que un mariconcito por ahí, ¿no?, por ejemplo, en la avenida de Arequipa, ¿no?, cómo trompea, cómo golpea, ¿no?, o sea, no pierde sus habilidades masculinas, ¿no?, que en comparación a la actitud femenina un poco menos agresiva, más pasiva, hace que realmente no se defina específicamente de que ese hombre es mujer y que él se cree, se considera, ¿no?, pero cuando se le sale el macho, se le sale el macho y trompea y gotea, ¿no?, porque realmente esa es su condición física y genética. Muy bien lo ha expresado, ¿no?, los tipos de géneros que se presentan en el VIH, ¿no?, son el tipo 1 y el tipo 2, ¿no?, y a la vez tienen subgrupos o subtítulos, ¿no?, el MNOP. Entonces, vean que en función al estadio en que se encuentra esta enfermedad, se convierte en una enfermedad transmisible, ¿no?, porque si yo y mi pareja mujer soy monógamo, ¿no?, somos los dos, ¿no?, pero por ahí en una de esas, esta persona, el hombre o la mujer sacan o tienen el plato y tienen una aventura, y esa aventura es perjudicial porque se siente afectado sea por una enfermedad de transmisión sexual o sea por una enfermedad de esa naturaleza como lo que es el HIV, que también se adquiere, que también se adquiere por vía sexual, ¿no? Ahora, homosexual, uno, pues, puede transmitir esa enfermedad a través de sus genes, ¿no?, en directa, ese es la vía transversal, ¿no?, o puede ser que porque dentro del desempeño o en nuestra labor profesional, no tenemos la mala suerte de encarnos como un paciente, en una forma casual, dicho sea de paso, en defendernos, ¿no?, yendo a la inmediatamente como una urgencia para que nos pongan un tratamiento, este, inmediato. Ahora, tal vez si ustedes hayan escuchado de que existió en un determinado momento donde salían a saltar con una jeringa con sangre, ¿no? Y lo primero que decían te voy a inyectar esto y esto te va a dar sida. Fue una estrategia fatal, ¿no?, que se presentó en esta sociedad delincuencial y realmente la gente tenía mucho miedo, ¿no?, a enfrentarse porque, pues, no era fácil acceder a un arma de fuego, ¿no? Ahora cualquier tipo tiene un arma de fuego, ¿no? Vean cómo se encuentran las armas de fuego en el mercado negro. Y es fácil, antiguamente, pues, nos trataban con una cuchilla, una guilet, ¿no? Ahora no, con una pistola que tiene 20 tiros, 12 tiros, ¿no?, o mini-us, y bueno, la forma como sea, pero tratamos de ver cómo nosotros vemos que esto ha generado, ¿no?, ha generado en un estudio mucho más marcado. Si bien es cierto los tratamientos antirretrovirales nos ayudan para tratar de controlar el CD4 y la carga viral, ¿no?, es cierto que el CD4 no es tan importante como el recuento de la, de la, de la, la carga viral, entonces nosotros tenemos que definitivamente ver claramente que lo que tenemos que ver ahí es establecer los parámetros en los cuales tenemos que tener la convicción de que estos pacientes no los podemos marginar, ¿no?, no los podemos aislar, ¿no?, son parte de la sociedad, a veces se convierten en buenos contribuyentes, o sea, no hay nada que vaya en contra de la condición o la opción sexual que tenga uno o la condición que uno quiere tener dentro de la religión, son parámetros innatos, ¿no?, a mí me enseñan el Padre Nuestro y el Ave María, yo creo, y el Ave María desde pequeñito, cinco años, seis años, preparándome para el bautizo, ¿no?, ahora los bautizos ya no se hacen como antiguamente, ¿no?, que resignas y esto tendríamos que bautizarlos porque se podía morir el niño, ahora no, uno se puede bautizar o si uno no quiere no se bautiza, ¿no?, si yo quiero me quedo como católico, apostólico romano o puedo ser yo un adventista, un testigo de Jehová, ¿no?, cada uno con su personalidad, pero lo que no podemos dentro de la sociedad es tratar de soltar los vínculos de responsabilidad, ¿qué cosa quiere decir, ¿no?, de que el homosexual, si quiere ser homosexual, tendrá su pareja, pues no sé si se le hará otro hombre o otra mujer, con quién tiene que convivir, pero si esto se transforma, se transforma a ser un un homosexual perverso, ¿no?, que tiene que tener relaciones con mucha gente a montón o un promiscuo sexual, entonces eso sí se convierte en un peligro para la sociedad, y vean ustedes cómo realmente, aparte de la identificación que podemos hacer de los dos tipos de enfermedad y sus subtipos, ¿no?, la clínica que los caracteriza, ¿no?, son pacientes que se adelgazan, ¿no?, progresivamente por la existencia y la persistencia de este virus en el organismo, pero a la vez tiene que ver con el problema propio de que cuando se enferman o estos pacientes no tienen un control, ¿no?, lo antirretrovirales es para controlar la diseminación de la enfermedad, ¿no?, para que estos generalmente no lleguen al estadio sida, ¿no?, el estadio sida sí, pues se convierte ya en un peligro latente para la salud y para la vida del paciente. Se han intentado a través de los estudios, a través de los años, ¿no?, investigar cómo tratar esta enfermedad, esta enfermedad, igual que hay muchos años que se han dedicado para curar o prevenir la calvicie, ¿no?, de igual manera se han dado muchos años, ¿no?, desde el año 80 o más, tal vez, en que realmente esta enfermedad tuvo su presencia dentro de los estratos sociales. Ahora, lo que tenemos que pensar es que también se ha intentado como en este caso, ¿no?, siendo la enfermedad causada por un virus, ¿no?, hacer la creación de las vacunas, ¿no?, puede hacer que a lo mejor le ponemos la vacuna a este paciente, no se infectará de una enfermedad de transmisión sexual, pero solamente seguirá existiendo como tal, ¿por qué?, porque ya es su comportamiento o porque ya es su forma de pensar, ¿no?, piensa como una mujer, actúa como una mujer, ¿no?, y él dice, quiero una mujer, y reclama derechos y estaría en prueba, ¿no?, pero ¿en qué manera nosotros podemos registrar a un hombre, ¿no?, a Pedro Mamani, ¿no?, con Michelle Soifer, por decirle, ¿no?, o sea, por poner un nombre nada más, ¿no?, seguirá siendo pues José Mamani, ¿no?, pero nunca puede ser legalmente una mujer. Entonces, la la legislación le da sustento legal, ¿no?, a que quien quiere hacer lo que se le viene en ganas, claro que sí es cierto, ¿no?, pero siempre y cuando no cause daño. El delincuente quiere ser delincuente, ¿no?, por considerar un elemento fácil la forma como adquirir dinero, ¿no?, entonces, y vean ustedes que si estuviéramos en otro país, en nuestra realidad, ¿no?, si tú asaltas o tú matas, pues, ¿no?, antiguamente las culturas antiguas le cortaban una mano a un delincuente, ¿no?, entonces ya tú lo veías, ah, le falta la mano, este ha sido choro, pues, ya no será choro porque ya no tiene la mano, pero a lo mejor uno usa las ingenias y trata de ver de que en este caso no podemos hacer nada, ¿no?, y solamente controlarlo y tratar de tener la cultura precisa, ¿no?, de que la naturaleza, ¿no?, o sea, Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no?, y que fue la mujer la que traicionó esto y se convirtió en la primera pecadora y lo hizo pecar al hombre, o sea, interpretaciones de tal manera que no pueden ser justificaciones para quien quiera hacer lo que tiene que hacer, tiene que hacerlo bajo su criterio y bajo su responsabilidad, no se puede diseminar, vean que realmente que el estadio sida es muy complejo y generalmente tienen complicaciones a nivel pulmonar, ¿no?, problemas neumónicos, a veces hay enfermedades cardiovasculares, ¿no?, enfermedades meningias, de tal manera que este paciente al ir presentando una desnutrición, una deshidratación calórico-proteica severa, entonces este paciente va a tener un fin, un fracaso, ¿no?, inesperado, pero cada uno con lo suyo. Por ejemplo, yo les cuento una anécdota, ¿no?, yo tenía una amiga que su hija, una jovencita de 18 años, se llegó a enamorar de un tipo, ¿no?, antes que lo metan en la cárcel, se enamoró y cuando se enamoró de la cárcel, ella se fue a la cárcel, ¿no?, y lo iba con el cuento de visitarlo teniendo su relación sexual, 18 años, a los 19 años esta chica se enferma del VIH, les estoy hablando de 25, 30 años atrás, 25, 30 años atrás era horror, ¿no?, era horroroso, ¿no?, tener ese diagnóstico en la familia o en el grupo, ¿no?, entonces la causa que produce la muerte casi generalmente, la causa que produce la muerte generalmente es un paro cardiorrespiratorio, causa de un perro, el paro cardíaco, el paro cardiorrespiratorio, no se considera, ¿no?, no se considera como una enfermedad que desencadena la muerte, ¿no?, sino que es la enfermedad de fondo, ¿no?, entonces yo puse paro cardiorrespiratorio, segundo, este, inmuno de eficiencia humana, ¿no?, síndrome de inmuno de eficiencia humana, mi amiga vino, pero por favor, ¿cómo le vas a poner? Pero tampoco lo puedo negar, pues sí, tal vez, ¿no?, entonces yo sé que tú no quieres, pero tu familia no se va a enterar, ¿no?, además así no lea ningún documento, la gente especula y puede pensar lo peor, ¿no?, una chica hermosa, una chica simpática, una chica joven, una chica con todo un proyecto, porque los padres eran dueños de tres joyerías, o sea, no era el problema del dinero, ¿no?, pero bajo otros valores un poco desquiciados, ¿no?, como que el amor, ¿no?, que estaba enamorada, bueno, pues, el delincuente también se murió después de cinco años, ¿no?, pero, este, esta niña, ¿no?, de la noche a la mañana empezó a desarrollar una vida sexual no controlada y terminó con esta enfermedad, miren, entonces, esta enfermedad, si bien es cierto, pues, no define quién realmente tiene mucho que ver con este tipo de contagios, pero tiene que prevalecer el concepto de la higiene y la preparación. Muy bien, me cansé, este, mi querida Genera, cinco minutitos, tomamos agüita, por favor. Está bien, doctor. Bien, la edita, ok, gracias, cinco minutos, chicos, y volvemos, gracias. 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 Ok, amigos, continuando con el desarrollo de la actividad del día de hoy, ¿no? Quiero la participación de Amy Leguía Zúñiga. Buenos días, Amy. Hola, Amy. Sí, doctor, buenos días. ¿Qué pasó, Amy? Hola, Amy. Bueno, considero yo de que el tema que hemos escuchado el día de hoy se pasó de interesante. Y te digo que se pasó de interesante porque me agradó la forma como ha tomado los conceptos en base a notificaciones muy recientes o normatividades que se han tomado en cuenta para poder desarrollar este, este, este caso. Me parece que yo estoy de acuerdo con la seguridad de que es un buen trabajo, me gusta. ¿Cómo lo has entendido en el fondo de todo? ¿En qué generalidades estás de acuerdo, estás segura de verlo? ¿No? Eso es lo que quiero ver. ¿Cuál es tu entendimiento? ¿Cómo lo hiciste? Hola, Amy. Te escucho. Bueno, a nivel general entendí que este es un, bueno, una enfermedad que se encuentra a nivel de todo el mundo, prácticamente. Y que, bueno, en cuanto a la historia vimos que se había reportado ya hace varios años a su presentación. También vamos a ver que, bueno, se estima en prácticamente en todos los rangos de edad. Y puede presentarse tanto en adultos y también en niños. También habíamos visto que, por ejemplo, en el Perú, el primer caso se dio en los años 80. Si digo, no, el Perú en ese tiempo también era como que una enfermedad no tan conocida que luego ya con el tiempo se vieron, ¿no? Que cómo era, en sí, la patogenia y todo, entre otras cosas. En cuanto al virus en sí, vimos que, por ejemplo, este es bastante complejo, ¿no? Que es de la familia. La creabilidad es algo importante porque es un virus que va a ser que su materia genética lo cambia, ¿no? Y que, por ejemplo, a nivel estructural que tenía proteínas que podían hacer que pueda acoplarse más rápidamente la célula. Y ese tipo de proteínas... Grupo proteínas, ciertas 120 y la 41, ¿no? Para destacar en el nivel de ello. Y, pues, ¿no? Que, como decimos, retribuido y vamos a ver que, ¿no? Que al unirse con el CD4, este ya va a ingresar la célula y va a cambiar, ¿no? Somos materia genética de ARN, AN, ADN. Y luego generando nuevamente el ciclo. Y este era lo que permitía que este virus sea un poco más difícil para poder, este... El propio organismo, este... Estudio porque al generar una respuesta de esa manera, hacía que las principales ondas de defensa, que son los lupositos, que, bueno, inmediatamente, que había una respuesta inmune bastante débil, ¿no? Generando todo eso. A nivel, por ejemplo, de la transmisión, digamos, ¿no? Que en todos los casos que se encuentran a nivel de manera sexual, también había la transmisión a nivel parenteral, también había una transmisión a nivel vertical, ¿no? Que se daba en estos dos casos. Dentro de los cuales mencionaban, por ejemplo, que era más frecuente que a nivel sexual el contagio sea de varón a mujer. Y a nivel parenteral vamos a ver que, por ejemplo, era, pues, el desatado de contacto bastante de sanguíneo en estos casos, ¿no? Y a nivel vertical mencionaban, por ejemplo, que el parto era uno de los principales mecanos por los cuales se daba ese tipo de transmisión. En las manifestaciones en clínicas vamos a ver, por ejemplo, que tiene en sí una amplia manifestación, yendo de manifestaciones generales, que eran, por ejemplo, en el cuadro de un síndrome agudo, por ejemplo, fiebre, parenitis, parenopatías, entre otros, por ejemplo, también anorexia, pérdida de peso, a nivel ya de manifestaciones, por ejemplo, neurológicas ya abarcaba lo que eran, por ejemplo, encetalitis, meningitis, entre otras, ¿no? Y también a nivel dermatológico ya se presentaban, por ejemplo, las úlceras micocritáneas, algunos eritemas, ¿no? Y mencionaban también que, por ejemplo, en cuanto a la parte del estadio clínico, este puede ser en cuatro tipos, siendo el primero un asintomático, el estadio dos era aquel que tenía síntomas leves, el estadio tres síntomas avanzados, y el cuatro ya se consideraba, pues, la forma grave que se conoce como SIR. También vamos a poder destacar, por ejemplo, diversas manifestaciones que se presentaban de acuerdo a los estadios, ¿no? Y, por ejemplo, el cuatro, que era ya el que se consideraba como SIR, pues, era más, el paciente era más propenso a adquirir algunas computaciones por componen de amonías, ¿no? Por ejemplo, por el neumocistis, por algunas bacterias, e infecciones también, por ejemplo, también se presentaba el Cumaicaposi, algunos, este tipo de, es el palopatía, también, ¿no? Algunas situaciones de infecciones por ticococos, leishmanes, entre otros, precisamente. También vamos a ver, por ejemplo, en cuanto a lo que eran medidas que podían tomar, eran, por ejemplo, profilaxis que se daban a los pacientes, en cuanto, por ejemplo, para TBC también se daban profilaxis, para que este paciente, alquí de un estado inmune, muy debilitado, entonces tenía, era propenso más a que este tipo de enfermedades, se les daban profilaxis para este tipo de enfermedades. También mencionaban que, por ejemplo, en los casos, también se les daban profilaxis para algunos tipos de gérmenes, como hongos, también se les, por ejemplo, se les programaba para un periodo de vacunación, también mencionaron, contra, por ejemplo, este etano, hepatitis, una para la influencia, en el caso, por ejemplo, de ser a de los pacientes adultos mayores, que cortaban con esta enfermedad. En cuanto al diagnóstico, mencionó que eran, por ejemplo, básicamente descendivían dos, en las pruebas de estamizaje y las pruebas confirmatorias. Dentro de las pruebas de estamizaje, está la, conocida pruebas rápidas, la prueba, por ejemplo, de visa, y en las confirmatorias estaba, pues, la inmunocupresencia indirecta, las pruebas de western blood, básicamente. Era lo que nos mencionaba en la exposición. Y de ahí, destacar, en el tratamiento, que este, por ejemplo, era dado, básicamente, este, antifetrovirales, que eran individuos, de transcriptasas inversos, como se denomina, y estos eran, por ejemplo, el, el tenofovir, que se daba, por ejemplo, en otros pacientes. También había otros, por ejemplo, los, 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 los ratogravir, y también algunos, como el ritonavir, que eran, por ejemplo, inhibidores, el primero, el anterior de, los integrasas, y el otro era de proteas, y esos tenían, por ejemplo, diversos mecanismos de actuar, ¿no? Por ejemplo, y también, en cuanto a tolerancia, los, el trategravir era bien tolerado, para este tipo de pacientes. Acá, esto, para generar mecinosis, por ejemplo, que, en ese espacio, por ejemplo, la vacuna, todavía no era, pues, este, algo, pronto, porque había una gran variabilidad genética, ¿no? de estas proteínas, que involucraba un mayor, este, una mayor complejidad, y que también, por ejemplo, de comer a distribución mundial, había varios grupos, ¿no? Que se podían encontrar, por decir, que, por ejemplo, este, todavía no era algo, tan cercano, a desarrollarse. Eso, a nivel general, doctor, lo que pude entender. Bueno, interesante, me gustó tu apreciación, porque en el concepto de esta enfermedad, tienes que ver tú necesariamente que esto se da por conductas, o sea, no se da por una infección de un parásito, o por infección de una bacteria, ¿no? No es un, este, un hongo, ¿no? Entonces, vean ustedes que frente a la racionalidad, o a la proporcionalidad, como se están produciendo estos casos, tal vez están en cierto estado un poco más meditado, porque la medida generalmente, así como, ah, tienes COVID-19, te vas a morir, o el que tiene COVID-19 se muere, no, no, no es así, ¿no? Depende, en primer lugar, de su carga, de su respuesta inmunológica, que tiene cada uno de nosotros, y depende de la alimentación que también haya, haya, sostenido un paciente con esas características. Entonces, veamos definitivamente que no es una característica clásica, total, al fin y al cabo, la homosexualidad no se manifiesta a través de un signo o síntoma, ¿no? Nosotros vamos a saber que ahí se va a encontrar definitivamente un carácter, más que todo receptivo, ¿por qué? Porque a través de la información que nosotros tenemos de la historia clínica, vemos, ¿no? Señor, usted dentro de las parejas sexuales, usted, ¿cuántas parejas ha tenido? Doctora, yo he tenido tres parejas, ¿no? Dice, una mujer al principio y dos hombres después, este es un homosexual, ¿no? Entonces, por ahí tengo que agarrarme, ¿no? Porque no solamente por presentar, pues, una diarrea crónica, ¿no? Voy a hacer el diagnóstico, sino que tengo que ir almacenando la mayor cantidad de información para poder ratificar en el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, oye, ¿usted por qué me pregunta si yo he tenido parejas sexuales? Perdón, señor, disculpe, usted es el paciente, yo soy el instructor, el médico, ¿no? Entonces, porque hay gente que dice, oye, usted no tiene por qué meterse en mi vida privada, no quiere colaborar alta, ¿no? Porque al hospital no se va a hacer turismo, al hospital no se va a hacer actividad social, ¿no? Entonces, al hospital se va a tratar a enfermos, ¿no? Y basta que tú te eches en la cama, así sea médico, general, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una amarga experiencia, o una mala experiencia, más que amarga, cuando hizo una rotación en el hospital de policía, ¿no? Y nos llevaron como tal a tal sitio, y nos explicaban, no nos decían que el general, por la novedad, nada, ¿no? De tal manera que al final me decía el docente, bueno, ustedes le hacen la historia clínica aquí al paciente, al paciente, todos somos pacientes, ¿no? Como cuando yo voy al Poder Judicial, el reo, el reo, perdón, ¿qué? El inculpado, el inculpado, perdón, a mí me han traído por otra cosa, el efectivo, pero no me han traído por reo, ni por nada por el estilo. Entonces, bueno, le digo, señor, no me diga, señor, yo soy el general, fulano, ah, su, yo soy el general, fulano de tal, ahora diga general, a ver, usted, ¿cuántas parejas ha tenido? Dos. Ah, dos ha tenido. no, no era sida, ¿no? Sino que vean ustedes cómo la naturalidad nos lleva a tener que enfrentar estas cosas desde ese punto de vista y es claro que es lo que tenemos que ver frente a esa necesidad propia de llegar al diagnóstico que nos interesa. Al final, una vez que salimos del hospital, nos olvidamos del paciente y no volvemos a ver. Excelente, Eide. Lévano, Patricio, Lévano, Urdanini, Pedro Víctor. Hola, Pedro Víctor, buenos días. Buenos días, doctor. A ver, Pedro Víctor, hazme un resumen de esta enfermedad. Bien, doctor, resumen, ya. Con lo que respecta a, con lo que respecta a la prevalencia, porque eso es lo que comenzó a hablar mi compañera, nos habló de que es más frecuente en varones que en mujeres, nos dijo también de que era más prevalente encontrar este tipo de pacientes en determinadas zonas, como por ejemplo lo era en Loreto, Libertad, y que la gran cantidad se encontraba concentrada tanto en Lima y Callao. Eso es lo que mencionaba. Después también lo otro que también mencionó, nos mencionó que era más, como ya mencionaba, que era más frecuente tanto en varones que, más frecuente en varones que en mujeres, y que representaba un factor de riesgo el hecho de que estos pacientes tengan preferencias, o sea, por el mismo género, y que eso aumentaba como un factor de riesgo. En cuanto a lo que respecta ya mismo a gente teológico, que es este virus, bueno, mencionó que era, pertenecía a la familia y retrobridae, que también existían dos tipos, entre ellos el tipo 1, el VH1 y el 2, después de que existían diferentes grupos, entre ellos el M, el N, el O y el P, y que además presentaba un genoma con dos cadenas de AREN. también mencionaba diferentes genes, entre ellos destacó el GAT, que codifica justamente el lacáxid, y lo que es el M, que es el que codifica el GP20. Después, también mencionó que, con lo que respecta a lo que es la transmisión, mencionó de que podía ser de tres formas, entre ellas teníamos la sexual, que justamente se veía más frecuente en varones, mujeres, en cuanto a lo que es también la vía en la que se transmitía, por ejemplo, mencionaba de que en cuanto a lo que respecta al anal receptivo, era lo que daba mayor riesgo, ya que este se podía traumatizar más fácilmente, y además que presentaban también cadenas de AREN cercanos. Después, también lo que mencionaba, el tejido sumo cosejo. Después, lo otro que también mencionaba, era de que podía existir esta enfermedad, la podía coexistir con diferentes enfermedades de transmisión sexual, por lo cual también se debía descartar otras que podían acompañar o coexistir. Otra forma de transmitirse, también mencionaba de que era la forma parenteral, que este se daba, por ejemplo, en el caso del personal de la salud, que era, mencionaba de que era menos frecuente que el virus de la hepatitis B y C, pero que sí se tenía reportes de que se podía transmitir a través de esa forma. Después, a través de fluidos también. Después, también se mencionaba que a través de vertical también se podía transmitir, tanto a través del parto, por ejemplo. Después, también, también mencionó mi compañera de que presentaba una historia natural en la cual la determinaba por diferentes fases, entre ellas una fase precoz, que generalmente muchos de esos pacientes eran asintomáticos en su mayoría, y existían aquellos también que dentro de esta fase podían presentar síntomas, por ejemplo, en forma de síndrome monoclócido, y que esto nos podría decir de que a la larga iba a desarrollar más rápido esta enfermedad. Después, también nos mencionó de que existía una fase intermedia o crónica en la que va a haber una inmunosinescencia y luego ya tendríamos la fase final a la cual se le denomina la que incrementa la carga viral y en la que existe también muchas veces enfermedades oportunistas que son las que se van a presentar o en todo caso también neoplasias. Después, también mencionó de que existían estadios clínicos, entre ellos teníamos el estadio clínico P1 el cual como mencionó ya era asintomáticos o en algunos casos podían presentar la infadenopatía. Teníamos el estadio 2 en el cual podía existir también la presencia de algunas enfermedades pero que también éstas se podían presentar en pacientes inmunocompetentes como por ejemplo el represos, el aquilitis angular, el onicomicosis entre otras enfermedades. Después existía el estadio 3 en la cual existía una pérdida importante de peso en algunos pacientes podían debutar con diarreas crónicas o bueno podían tener diarreas crónicas podía presentar el múgue o cándida oral y también podía presentar otras enfermedades como por ejemplo la tuberculosis y ya en el estadio 4 muchas veces ya presentaban otras enfermedades más graves en las cuales sí se presentan en pacientes inmunocompetentes ya de manera grave como por ejemplo neumonías por neumocistis carini y otras enfermedades como por ejemplo el sarcoma de capos después también nos habló un poco de lo que respecta al manejo de estos pacientes o bueno más que todo para para que no puedan como ya mencionaba que podía encontrar muchas enfermedades entre ellas por ejemplo mencionaba la profilaxis en el caso de por ejemplo para tuberculosis con esquemas por ejemplo con isoniazida y otros esquemas también agregando la rifampicina después con lo que respecta a lo que es el diagnóstico mencionó tanto pruebas directas e indirectas las pruebas directas mencionó que iban directamente contra lo que es el antígeno o proteínas del mismo virus y teníamos pruebas indirectas que detectaban los anticuerpos después después ya nos mencionó más adelante lo que es o bueno ya casi finalizando esa posición nos mencionó un poco sobre algunos de los tratamientos que se podían usar entre ellos por ejemplo los análogos de nucleócidos como por ejemplo la acidoburina el abacavir y también este algunos análogos de nucleótidos como el xenofobia y eso es lo que nos mencionaba la compañera grande rato bueno es cierto claro me da mucho gusto que lo entiendan así pero es cierto que los estados crean ciertas normas ciertas políticas o adoptan ciertas estrategias así como tenemos la estrategia para dominar circunscribir la tuberculosis el estado está obligado a comprar ese tratamiento porque bueno en cierta manera es caro los antirretrovirales así como para la tuberculosis el estado proporciona la isonacida la desardicina todos los productos para la tuberculosis de igual manera para el dengue para el dengue el estado está en la obligación según su constitución a que debe tener la cantidad suficiente de medicamentos para contrarestar esta enfermedad de igual manera para todas las enfermedades de carácter infecto contagiosa ¿no? como la la malaria ¿no? el dengue ¿no? entonces tenemos que saber que tenemos la cantidad de suficientemente abastecida de ciertos medicamentos para hacer el tratamiento frente en estos brotes epidémicos o endémicos eso es lo que hay que rescatar dentro del conocimiento y la forma práctica de verlo ¿no? digamos nuestro paciente que está a nuestro alrededor es un paciente que tiene VIH y lo que ustedes van a ver ahí como tal para que llegue al hospital no es que le vamos a hacer el diagnóstico ¿no? sino que el diagnóstico ya está orientado por el carácter que nos da la información de la historia clínica ¿no? que este es un paciente este eh heterosexual ¿no? es un heterosexual ¿no? y a la vez tiene prácticas homosexuales ¿no? y que puede ser pues lo que realmente un pervertido sexual ¿no? entonces estas cosas nos llevan a hacer el diagnóstico de este paciente mediante la prueba rápida de de SIDER ¿no? y cuando nos saliera positiva esta prueba entonces tenemos que ver que este paciente tiene que ser confirmado por una prueba que se denomina el WASTR-Block entonces cuando nosotros ya tenemos la confirmación del caso ¿no? no nos queda otra cosa que definirlo como que realmente tenemos que hacer el seguimiento ¿no? identificarlo ¿no? y tratar de que tiene que entrar en el apoyo tanto médico psicológico ¿no? el apoyo nutricional ¿no? porque esta enfermedad se manifiesta casi con un cuadro de pérdida de líquidos como son las diarreas y eso los lleva a que al no comer y al no tomar la cantidad de líquidos suficientes este paciente entra en una deshidratación ¿no? y en una disproteinemia ¿no? o calórico proteica de tal manera que este paciente pierde peso pierde peso pierde peso ¿no? y es muy fácil que este paciente nos haga una complicación que este paciente puede someterse al tratamiento antirretroviral todo el mundo tiene que aceptarlo entonces ahora para el COVID para el que se quiere vacunar o no se quiere vacunar tenemos que hacerle firmar un documento en el cual uno acepta voluntariamente ser vacunado o uno acepta voluntariamente a seguir este tratamiento pero como tal es una condición que guarda con el estilo de la personalidad de esos pacientes ¿no? estos pacientes a veces abandonan el tratamiento o no se someten al tratamiento y cuando otros pacientes abandonan o se someten a no recibir el tratamiento tienen que ser notificados por la policía ¿no? por la autoridad competente haciendo el conocimiento que ese foco que se convierte en infección puede determinarnos muchas veces ¿no? una manifestación multigrupal ¿no? en donde no solamente en ese alrededor hay dos ¿no? o en esa comunidad hay seis sino en esa comunidad se van agregando otros progresivamente de tal manera que esto crece ¿no? y la atención de salud pública tiene que ser cubierta con todos los requisitos de ley los pacientes que tienen esta enfermedad van al hospital a hacer su control a la vez para ver cómo va mejorando se le hace su recuento del CD4 y a la vez se le hace el recuento de la carga viral si esto va mejorando es un paciente que tiende a mejorarse ¿no? que se va a curar se va a sanar tal vez no pero por lo menos va a guardar un aparente buen estado general ¿no? y eso hará que este paciente tenga ganas de vivir ¿no? porque no puede ser posible que porque ya tiene sí hay que condenarlo a morir hay que tener en cuenta y a la vez hay que tener presente que estos elementos necesarios para poder determinar o cuantificar las severidades de esa enfermedad está siempre y cuando el paciente se someta voluntariamente a nadie se le puede obligar oiga toma la pastilla si no quiere no la toma pero yo tengo que notificar ¿no? paciente fulano para que vaya a la policía y lo notifique y ¿no? y que se acerque al centro de salud donde tiene que cumplir su medicación muy bien chicos un tema muy interesante me agarró felicitaciones a a Luis Janampa Grace Guadalupe me agradó el tema estuvo muy interesante y gracias a a Pedro Víctor y a Amy quienes realmente han conceptualizado muy bien este tema chicos el día de mañana nos estamos viendo nuevamente ¿no? y seguiremos con el trabajo programado para el término de esta programación chau Blanca Elena chau Catherine Christel chau Efraín Brian Amy Leguía Janela Ivonne Grace Guadalupe gracias Jesús Alonso Carla Eloisa Natalie Daisy Pedro Vítor y Piero Leter un abrazo para nuestro amigo Malpartida que ojalá su familia se recupere chau chicos de nuevo mañana hasta mañana doctor chau niña gracias doctor hasta mañana chau chau ¡Gracias!